Pescadores de Mazatlán que llegan y salen de sus viajes de capturas opinan sobre el clima de inseguridad que perciben con el registro de asaltos a embarcaciones, pues aseguran que llevan dos en la temporada pesquera. Señalaron que consideran que los dispositivos de seguridad como son los botones de emergencia que traen en los barcos sí sirven, pero cuando se encuentran ante una situación de peligro, prácticamente los asaltantes los imposibilitan para activarlos. Sirven, sí. Sí sirven de emergencia, pues. De hecho, sí. Sí nos sirven porque es un apoyo, pues, aparte de eso. A veces los prevenimos nosotros así, pero de repente nos caen esos, pues, ¿y qué vamos a hacer? Nos ponemos a temblar también, porque lo golpean a uno también, pues. ¿Los botones de emergencia sí sirven? Sí. Eso sí es de la línea, pero ellos llegan y le botan todo, pues. Pues, eh, nos llegan a nosotros y nunca sabemos, a veces que llegan pangas, pues. Y, y, pues, estamos desamparados, nosotros no traemos nada, nos llegan y nos friegan, hasta nos hacen que les saquemos el producto, los echemos a las pangas. Sí. ¿Y los dispositivos que traen como botones de emergencia? Sí, pero cuando se sube no lo dejan que tienten nada, uno. Lo amagan, le amaran las manos y a los que los han asaltado, pues, lo que he escuchado. Agregaron que es importante extremar precauciones ante los lamentables hechos ocurridos en alta mar, pues manifestaron que todos al embarcarse están expuestos a sufrir un percance de ese tipo ante el clima de inseguridad que se registra. Todo el tiempo extremamos medidas, por ejemplo, en las zonas que asaltan seguido, pues yo en lo particular apago las luces para que no me vean en, 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 cuando voy troleando, pues ya de las dos de la mañana para adelante sí las prendo, porque cuando asaltan es en el transcurso de las diez, doce de la noche para tener tiempo ellos de, de llevarse el producto. ¿Cómo le diría? Pues no podemos hacer nada nosotros aquí, andamos desamparados. Incrementar si usted lo quiere. ¿Qué van a hacer? Pues. ¿Cómo medidas? Como medidas preventivas, pues a ver qué hacemos, pero a ver qué nos dicen los dueños, ¿verdad? ¿Pero van a extremar? Sí, vamos a tomar las medidas de precaución. Pues está peligroso, está peligroso por estas fechas, pues. Por las fechas nomás, pues nomás. Ahorita es lo que tiene. Pero, 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 pues a ver, a ver qué pasa más adelante. ¿Cómo se cuidarán? Pues, pues no puede hacer uno nada, pues de todos modos. No se puede hacer uno nada, pues de hecho no, no, no. Llegan armados y todo, pues no. Nunca se le pongan el brinco, no.